¿Qué es el gobierno de la Reactivación Económica? La estabilidad democrática favorece a nuestros hermanos del campo. Reactivamos la actividad agrícola en todo el país impulsando planes de negocio y créditos para las cadenas productivas de nuestros agricultores y agricultoras. El Perú es un gran destino cultural y gastronómico reconocido en el mundo. Gracias al trabajo articulado entre el sector público y el privado y en un contexto de libertad, trabajamos para reactivar el turismo y aportar más de 8 mil millones de dólares como ingresos anuales para la economía nacional. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.